En este video vamos a hablar de una plataforma que muy pocos conocen, pero que realmente vale la pena saber sobre ella. Y nos referimos a Together Price, una página que en tan poco tiempo ha crecido bastante. ¿Pero qué es y cómo funciona? Together surge como una solución a la problemática de compartir productos y servicios digitales multicuenda, creando un método de pago en grupo. Lo primero que debes hacer es meterte al link que está en la parte de abajo, el cual te dará un pequeño regalo de 12 euros y medio para poder gastar en la página. Una vez registrados en la plataforma mediante una cuenta de Google o Facebook, nos dará dos opciones. La primera, administrador, es la persona que mete a disposición su suscripción y recibe las cuotas de los participantes directamente en Together Price. O si prefieres ser participante en una suscripción compartida, pagando tu parte de la cuota requerida en el grupo compartido. Solo necesitas tener a disposición una tarjeta de crédito o débito, ya sea Visa o Mastercard. Una vez elegida la opción, tendremos que ingresar los datos correspondientes. Pero si eres administrador, no tendrás que pagar nada en algunas ocasiones, ya que la aplicación se encarga de cobrar una comisión a los participantes de tu grupo, que varía desde los 20 a 30 pesos mexicanos, dependiendo del total de la suscripción. Esta comisión estará integrada en la cuota que envías mensual o anualmente y sirve para cubrir los gastos de gestión necesarios para mantener la plataforma. El administrador te enviará la contraseña para ingresar al servicio que hayas preferido, como Netflix, HBO, Spotify, Nintendo, Microsoft Office, etc. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video. De verdad es una plataforma muy muy buena, que te va a ahorrar también muchísimo dinero. Pero en este caso, si eres de los que les gusta tener servicios de streaming, paqueterías, es una muy buena opción a tomar en cuenta. Y pues nada, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Por ahí estoy pendiente, compartiendo eventos detrás de cámaras, todo, todo por ahí. Al igual que si tienes una duda, puedes comentarlo aquí abajo sin ningún problema. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video. Yo me despido, hasta luego. ¡Gracias!